Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale 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 Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que no eres sincero con él Dile que anoche estuviste conmigo 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 Cuando estés con él Cuando estés con él Cuéntale Dile que noche estuviste conmigo Dile que noche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sin cerebro de él Dile que a él no quieres Cuéntale Dile que sabías que quieres Dile Dile que sabías que nada Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile que sabías que quieres Dile Dile que sabías que nada Dile 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 que sabías que nada Dile 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 Que esta noche en el cine